Disculpe Usted Disculpe Usted No quiero molestarlo Pero es necesario Decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy Camina de su mano Y porque hace un año Ella lo hacía conmigo Yo voy a comenzar Del modo más amable Yo creo indispensable Decirle unas palabras No quiero que le pase Lo que pasó conmigo Que no se pierda el cielo Hoy que lo conseguí Me gusta mucho que le lleven Serenata Que la despierten Con un beso en la mañana Que le regalen Una hermosa rosa roja Ese detalle Es el que más La vuelve loca Mas nunca dude De su amor No hay que esperarse Ella es más fiel De lo que pueda imaginarse Que nunca cruce Por su mente Por su mente Traicionarla Eso mi amigo Eso la mata Un saludo Un saludo Un saludo a toda la gente De Jalisco Michoacán De Sinaloa De Zacatecas A toda la gente De La Jabra De Montevideo Del Este de Los Ángeles De Downtown Los Ángeles Con todo su apoyo Se les agradezco Mucho en tu corazón Alfa Sigan apoyándonos Hey, escuchen bien Disculpe usted No quiero molestarte Pero es necesario Decirle unas palabras No quiero que le pase Lo que pasó contigo Y que se pierda el cielo Hoy que lo aconseguí Escuchen bien Me gusta mucho Que le lleven serenata Que la despierten Con un beso En la mañana Que le regalen Una hermosa rosa roja Este detalle Es el que más La vuelve loca Mas nunca dude De su amor No hay que esperarse Ella es más bien De lo que pueda imaginarse Que nunca cruce Por su mente Traicionarla Eso mi amigo Eso la mata Hola Espero que les haya gustado Ponen like, comenten, suscribanse a mi canal Y nos vemos para la próxima Saluditos Y nos vemos Y nos vemos